Alebrijes de Oaxaca tuvo una mala racha, pues en el torneo apertura de la Liga de Ascenso MX y Copa MX no pudo calificar. En la Copa MX fue eliminado por Lobos Buap en el último minuto y el sábado pasado cayó en manos del Altamira con un marcador de 2 goles a 1. De esta forma, el equipo oaxaqueño llega a la última jornada de la Liga sin esperanzas de calificar y se enfrentará al líder de la tabla Coras FC. Cabe destacar que Alebrijes tiene una de las peores defensivas según las estadísticas y en diciembre vence el plazo para poder jugar en el Benito Juárez, por lo que el rumor del adiós del equipo es más grande. Para MVM Deportes, Jair Toledo.